Y rápidamente encima. Hay un momento que fue el momento en que le pregunto si fue accidental. Era raro preguntarle esto porque ya habíamos hablado varias veces, pero yo volvía justamente en pos de ver si podía conseguir alguna respuesta distinta. Y esto fue lo que pasaba. ¿Fue accidental lo que pasó? Fue accidental. ¿Qué condena hubiera sido justa para vos? ¿La condena que me correspondía? ¿Cuál sería esa condena? Supongo que la de homicidio. Homicidio. Si fue accidental, ¿por qué sería una condena por homicidio? Cualquiera le hubiese agregado la palabra culposo atrás. Aclaremos para que la gente por ahí no entiende que homicidio culposo es cuando no lo quisiste hacer. Claro, le faltó decir eso, le faltó decir un homicidio culposo, no doloso, 5 a 10 años, oferta. Le faltó decir eso. De hecho, aparte, viste que a cada rato dice, bueno, pero yo estoy esperando, le faltaba que dijera un guiño de casación. Pero es un poco menos que lo di a entender. Es un poco una confesión lo que acabamos de ver, ¿no? Porque ahí dice homicidio, pero no por el vínculo después en la entrevista completa. Digo, ahí hay claramente una confesión. Esta es la retracción, dos incongruencias simultáneas. Ella le pregunta si fue un accidente y qué condena merezco la de homicidio. Entonces, eso es la retracción, es decir, dos incongruencias o cosas entre sí incoherentes al mismo tiempo. Y tampoco se acordó del atenuante de la violencia de género a la hora de describir qué condena merece. Porque si uno, digamos, tiene convicción, diría, bueno, atenuado. No, pero ella después dice homicidio, no el homicidio agravado por el vínculo, porque no era mi novia. Claro, pero no se acuerda de alegar que había sido víctima de violencia de género en ese momento. No sé si es una omisión, digamos. Yo te voy a dar mi opinión por haber visto varias veces, digamos, las imágenes. Entonces, acá hay un coacheo, pero un mal coacheo, o por lo menos mal aprendido. Porque en realidad, si lo hubiesen coacheado bien, no hubiese dicho la sarta de incongruencias que dijo. Como no me acuerdo nada, pero estaba con una crisis de nervios. Y no me acuerdo nada, no me puedo acordar que estaba con una crisis de nervios. No me acuerdo nada, pero ¿cómo me voy a ir a dormir? Entonces, ese juicio crítico de cómo me voy a ir a dormir después de lo que pasó, y estaba con una crisis de nervios, no tiene congruencia interna. Se desarma, digamos, es un gigante con pie de barro. Y Daniel, vos adelantaste la pregunta que te quiero hacer desde hace un rato. En este contexto, con estas contradicciones, ¿cómo encaja eso en un trastorno antisocial de la personalidad? ¿Es funcional? La pregunta concreta es, ¿un trastorno antisocial de la personalidad tiene este comportamiento? Porque todos nosotros pensamos que cuando aceptó someterse de alguna manera a esta entrevista, iba a tener un discurso prearmado. Todos lo pensamos. Sí, claro. Creo que Mariana, vos también. Sí, me sorprendió que no estuviera su abogado, o sus padres, o alguien de, no sé, no había nadie. Eso me sorprendió. Yo dije, seguramente va a estar el abogado, ojalá, digamos, no sea una imposición que entre a la entrevista, y no fue así, ¿no, Martín? Sí, es verdad, no había nadie, lo que contamos. Ahora, te cuento un dato que me parece que es nuevo para nosotros, y que me lo dijeron desde el servicio penitenciario de Entre Ríos. Dos horas antes de la entrevista, fue el abogado a la cárcel y se juntó con ella. Es decir, que el coacheo del que estábamos hablando no es que viene de días previos, venía de algunas horas antes de producirse la entrevista. ¿Y cómo encaja su personalidad esto, Daniel? Que ella tenía un discurso estructurado. Hay dos cosas muy interesantes en lo que dice Martín y en la pregunta tuya. Con respecto al coacheo, los antisociales tienen un desborde de la fantasía, creen que pueden hacer todo, que son omnipotentes, se creen que son más vivos que los demás. Ella lo dijo, yo creí que, ¿cómo era la palabra? Sí, dijo que cuando hablaba de que era fuerte, que iba a poder sola. Bueno, no puede sola. Y segundo, la fantasía la hace creer que ella va a poder convencernos a todos de que lo que está diciendo ella es verosímil, es creíble, tiene visos de realidad. Es decir, no es así. Ella sola se pisa. Esto pasa en todos.